Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le hablas Jenny Farsada y ahorita me encuentro en Camerinos, acabo de salir de mi prueba de talento y realmente me siento muy contenta ya que los comentarios fueron muy positivos hacia mi persona. Y si ustedes quieren volver a ver este talento que yo presenté, no olviden visitar la página www.misvenezola.com. Un besote, se les quiere mucho. ¡Gracias!